Santa Águeda fue una mujer hermosa de adentro hacia afuera, que puso siempre los intereses de su fe sobre todas las cosas. Así lo demostró cuando el senador Quintianos se aprovechó de la persecución del emperador Decio contra los cristianos para intentar poseerla. Después de un sinnúmero de propuestas y tentaciones, Águeda seguía firme en su verdadero compromiso con su único novio, Jesucristo. Pero esto molestó grandemente a Quintianos, quien la torturó y finalmente le echó sobre carbones encendidos, muriendo en Catania, Sicilia, Italia.